¿Qué le está pasando? Estoy motivado ¿Por qué todos te dicen gordito? ¿Por qué? ¿Por qué todos te dicen gordito ahora? Que tengo la tula gorda, le quiero una foto de mi pija Este momento se vuelve avanzador Antes era No Calladito No sé por qué Ahora Ah, ¿así te dice Nat? ¿Te dice gordito? Mi gordi te dice Mi gordi A la mierda Así son las cosas Y bueno Está bien, está bien Está bien La verdad que sí, está bien Bobby está celoso Mira, mi hermano pone anda romántico El pivote, ¿qué pasa? Dice Hermano Sí, dice que anda romántico ¿Qué pasó? El fran El rey fran Falta fran Cod celoso Men, hoy estábamos hablando y vas a conocer primero a Nat que a mí, boludo Te caes a pedazo, men Y al Wowie Fuiste a Perú y no fuiste capaz de ir a verlo, men También No, no, él me dejó en visto Bro's before house Esperé su mensaje, loco, dije Me va a hablar Yo confío que me va a hablar No me dio una mierda Dije, ¿qué le voy a hablar? Sinceramente vivías en la sierra De verdad Hola Uy, wow Sinceramente pensé que vivías en la sierra Por eso no Pero ahora ya sé que vives en Lima Está bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, ya Un montón ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué? ¡Taradín! No Toma Mira lo que me dan Otra vez, loco Qué lindo, men Mini pingol Oh, cómo van las minas Y mejor que con el Wowie Mejor que el Wowie Van Oh no, Wowie Vamos a tener mejor No sé, yo no voy a decir nada Prefiero mantenerme Fuera de ese Creo que me agradece Esa situación Yo no quiero decir nada Agá Agá Agá, bol Es un cachero ¿Dios? Se me escapa este En el BMW, boludo Tranquila Dios mío, pobre tipo Headshot No, let's go Men, se tira Ya, yo soy fiel Yo soy fiel a las jocardas Oh Te llevo Oh, oh, oh Oh Oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es uno solo, es uno solo Iván, me remata Iván Iván, pégale una bala, bro Oh Uh, no Él sí Él sí desapareció Él sí desapareció Nah, pobrecito Ven, acá hay una chat azul Oh, es verdad que Wowie está muerto Wowie, ¿qué pasó? ¿Pero qué te está pasando? Wowie, toma Si querés, pío Gracias No, no Me escopé también Puta madre No, no tengo bala La puta madre No me la conté, boludo RIP Oh, Renat Yo confío en ti ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Pivot, pivot Pivot, pivot ¿Qué? ¿Qué? No, no Es que nada No ¿Vas a revivir o no tenés ganas de revivirlo? No tengo ganas de revivirlo Es peruano Los peruanos automáticamente tienen que esperar 30 minutos antes que los peruanos se revivan Sí, sí, conchudo Soy Tenemos la misma sangre Yo no puedo creer que no te fue a visitar porque pensó que vivías en la sierra, bro Yo no puedo creerlo No, lo estoy diciendo jodiendo, eh No, no, de verdad Yo pensé que vivías en la sierra Yo te iba a visitar, pero no sabía No pasa nada ¿Y qué pasa si vivías en la sierra? No hay nada malo de eso si eres terreno No, no tiene nada malo Por tu yos terreno Joder, wow Wow Wow, ¿qué? Toma, vipo Cállate, cállate, cállate Cállate Cállame, me gusta que me controles Que me toxiquees Que me pegues No sé quién te puede controlar La puedo traer si quiero Cala, no me da miedo Para que te controles Sí, sí Y bueno, se está picanteando la cosa, bro Así que ahora vos Esperá ¿Qué le estás robando el nombre a Slayer? ¿Del patrón? Ahora te andan diciendo el patrón No, ¿qué patrón? Slayer siempre va a ser el patrón Slayer siempre va a ser el patrón Pero el chat, tú sabes, tú sabes cómo son Es el patrón Pero el chat, tú sabes, tú sabes cómo son Es el patrón Puta madre, no hay nada Acá me dejaron Una bala Obviamente, bro Una bala, una bala Estoy jugando, mirá Estoy jugando Sabes lo que estoy jugando, ¿no? Soy una bestia, bro Eh, bro ¿Me pueden dar balas, porfa? ¿Alguno de los dos? Sí, te puedo dar, pero no te hago gana, bro Es el de No te van a darte ninguna bala, bro Zero point A mí no me dan la verdad de revivirte cuando te mueras Gracias, loco Gracias, loco Saludete Man, dame las balas Qué rata de mierda, men Te llevaste todo Te he muerto, wow, we Te dieron las balas a mí Wow, we Pero para qué querés balas Si ni siquiera disparás que ya te mataron Está bien, men Está bien No te pienso ayudar Ayúdame No te pienso ayudar, men Esperame No te pienso ayudar, no te pierdes Si somos amigos Si, si Somos amigos, pero no te va a revivir Todo lo que quieras, pero conmigo no cuentes Amor y paz, bro Amor y paz, amor y paz Somos amigos, bro Tranqui No discutamos, boludo Hay que crear una mejor comunidad, ¿no? Sí, gracias Una mejor comunidad Ey, Bobby Tiene San Juan del Lurigancho Ey, Bobby ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¡Qué mojón, huevón! ¡Men, qué pasó! ¡Yo la vi caer, men! ¡Yo la vi caer! ¡No! ¡Qué mojón! ¿Pero por qué, men? ¡Ay, qué fue! ¡Sorry, sorry! ¿Qué pasó, men? ¡No, no, no! Tenía un grano. Tenía un grano. Lo estaba aplastando y no me di cuenta. ¿Grano en donde? ¿Dónde? En mi culo. Ah, güey. Vamos, vamos. Andar esto. Men, a mí nunca me salió un grano en mi culo, men. A mí sí. Sale leche de ahí. ¡Está asco! Lo que sí ahora me están saliendo en la espalda, ¿viste? Granos, pero de esos, boludo, que son grandes y duros, boludo, que los rompé y sale puj y sangre y todo. ¡Guau, amigo! Mucha info, mucha info. Demasiada info. De eso me están saliendo, bro. ¡Ey, Bobby! Dime. ¿Alguna de las streamers que les dices que las vas a llevar a jugar con amigos famosos, está en directo o no? ¿Qué? ¿Eh? Yo nunca he hecho esto. Mira, mira, allá hay uno, allá hay uno, ¿eh? ¿Qué es lo verdad? Allá hay uno, mira. Ah, amigo. Preguntaba nomás, preguntaba. 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 Lo lié. Oye, ¿qué? No, no seas, oye. Tranquilízate, ¿eh? Porque yo me pongo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Es inocente. ¡No! ¡Nos viene, eh! ¡Nos viene, ratas! ¿En tu boca o dónde? ¡Eh, eh, eh! Nada, nada. Yo voy con ustedes porque ustedes no van a venir conmigo, bro. Son mala gente. ¡Bro! ¡Oh! Me mataron. Estoy muerto. No tengo marcha. Quiero un para atrás, ¿eh? No te gusta. Toma, toma, toma. Toma, mi bebé. ¡Nos rushean! ¡Nos rushean! ¡Nos rushean con ganas! ¡Nos rushean con ganas! ¡Nos rushean con ganas! ¡Nos rushean! ¡Con muchas ganas! ¡No boxeé! ¡No boxeé! ¡48, acá! Cuarto, ¿no? ¡Guay, what? Bro. No lo vi. No lo vi. ¡Moriste, la concha de tu puta madre! ¡Mire! Son dos acá, son dos acá. ¡Youtuber de mierda! ¡Dios mío! ¡Ah, lo había matado! ¿Rackeado? Pará, que yo me estoy entreteniendo. Agarrando unos pescaditos. ¿Están todos muertos? No, queda uno. Se está curando. Queda uno. ¡Eh, tarjetita pigot! ¿Cómo es la cosa, eh? ¿Qué pasa con mi tarjetita? ¿Tienes algún problema? Si no, dímelo a la cara. ¡Mirá, te estoy controleando! ¡40! ¿What? ¿Cómo estás, eh? Sí. ¡Nice! Sí, Cod. Ahora sí se pone pila, men. ¿Te ve a ti? ¡Ves, ves, ves! Porque si no, no pega una, men. No me cae a uno, men. Tengo que carrearlo para que se motive, men. ¡Tengo que ganar una partida, men! ¡Imagínate! ¡Ganarle una partida a él! Tengo que carrearlo para que se motive, boludo. ¿Entendés? Bien. Para que gane la Defensa y es, boludo. ¿Entendés? ¿A mí me hablan? A vos te estoy hablando. ¡Oye, mira! ¡Entró Alexis Sánchez a tu chat! ¡Eh! ¡No, güey, bro! ¡Mirálo, mirálo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Alexi Sánchez! ¡Soy fan, bro! ¡Yo también soy fan, eh! ¡Ay, no, güey! ¡Delantero! ¿Sale Predic? ¡No, ni loco! ¡Dale el Snipe a Pigot! ¡Yo no tengo ningún Snipe! ¡Ah! ¡El Bonnie es fan tuyo con el Sniper, eh! ¡Sí, ya sé! ¡Mi hermana siempre me cuenta! ¡Su hermana siempre me cuenta! ¡Qué fan! ¡Uy! ¡Pero así las... ¡No! ¡O sea, de buena onda! ¡De buena onda! ¡Nunca seré tóxico! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, Pigot! ¡Tú tienes hermanas, no? ¡No, no! ¡No, no! ¡Es malo de negar a la hermana! ¡Tenía una hasta que te vio! ¡Y no aguantaba, vio! ¡Eh! ¡Tenía una hasta que la agarró el guau y... ...se la violó, boludo, la mató y la enterró a través de su casa! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No, Iván, no! ¡Tengo gente acá, creo! ¿Dónde tiene gente? ¡Nah, men! ¡Se puso turbia la cosa! ¡Se está poniendo turbia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, porque soy peruano, no me dan! ¡Pasa, pasa! ¡Vení, vení, vení! ¡A ver! ¡Me enterá la cola, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pasa la sniper al menos! ¡Ya está! ¡Ese es! ¡Ese es mi peruano favorito! ¡Ah, pará! ¿Tenés mats? ¡No! ¡Tengo 100! ¡Toma, Ray! ¿Con plata? ¿Para ser paraguayotas con plata? ¡Easy, men! ¡Tengo 4 kills! ¡Vuelve mi récord! ¡No voy a tener plata! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi récord! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú conoces a El Ginazo? ¡No! ¡No! ¡El Ginazo! ¿El Ginazo o el Ginazo? ¿El Ginazo o el Ginazo? ¡No voy a poner cámara, chaval! ¿Qué es el Ginazo? ¿Por qué no pones cámara, Boy? Quiero ver tu carita linda. ¡Oh! ¡Ay, pero, Boy! ¿No está en directo? ¡No, Boy me dio miedo! ¡En uno de los streamers! ¡No, Boy! ¡Está bien! ¿Qué te falta? ¡Pregunto! ¡Pregunto! ¡Como buen amigo! ¡Pero para! ¿Qué le estás preguntando? ¡No, no! ¡Una pregunta! ¡Ah! ¡Dicen El Vaginazo! ¡Oh! ¡Me estaban trolleando, boludo! ¡No sabe ni pronunciarme! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice el Bowie? No, Bowie, te caes a pedazos. Lo jale la droga, bro. ¡Viene un auto acá atrás! ¡Mirá un taxi! ¡Mirá! ¡Mirá un taxi! ¡Mirá un taxi! ¡Mirá un taxi! ¡Mirá! Wow, en Perú tienen esto. Hay uno ahí, hay uno ahí. Mira Luis. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oye! ¡Me pegó! ¿Qué esa? ¿Están picados? ¿Están con ganas o qué? Sí. Con ganas de cogerte. ¡Oye, si lo piqué yo! Ey, ey, bala a escopeta, bala a escopeta. Tiro. Pasa, 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 voy. No te lo robes. Dale, dale. Mueve la cabeza, bro. ¿Por qué, bro? Tranquilo, men. Sí, sí. Mucho trabajo, men. Mucho trabajo. No, no, es porque tomé ayer bastante. Estás loco, amigo. Estás loco, amigo. Yo no me podría haber levantado. Te lo juro. Cualquier cosa. Estás loco, men. Y bueno, pero viste, el amor, te vas a hacer cosas, boludo, que vos no creías. Ay, 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 ay. Cierra el pito, cierra los cierpes. Me sonroja. ¿Por qué te sonrojas? No me sonrojo. No sé si me sonrojos, pero hay alguna razón. Abajo hay uno. L2, L2. No, me caigo a pedazos. L2. Gracias por el loot, vigo, eh. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Qué gana. ¡Ay! ¡Vani! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Boliviano, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. A mí me encantaría ser boliviano. A mí también. Así no tengo ningún amigo que me diga, eh, vamos a la playa. No me gusta ir a la playa a mí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Men, eso es una ventaja que tienen los bolivianos. Nunca va a venir un amigo y te va a decir, eh, vamos a la playa, bro. Nunca. ¿Qué es eso también? Te va a poder quedar viciando todo lo que vos quieras. Jajajaja. It's safe, bro. Jajaja. Brooo. Tartase, tartase. ¿Traté? ¿Qué traté? Eh, men, todos shippean a WoW y Lulo Calinda, bro. Eh, yo también, ¿ah? Sí, Leo, yo y Frank. Eh, te está chillando, WoW. ¿Qué? Ah, no, 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 no. Vamos, a ver qué fue, a ver qué fue. Men, me caigo a pedazos con el sniper, boludo. No hago una mierda. Se lo humildes. No hay rey de eso. Eh, y Marciel, yo no sé, men. Te lo juro, yo no veo porno. Pero supongo que lana, ¿no? Yo no veo porno, pará. ¿Cómo que no, boludo? No sé si veo, pero qué mierda, vamos a aprender los nombres de la actriz, el loco. Estás en enfermo, men. No estoy a ese nivel de enfermo, loco. Si no estás en la paja, salí de este decor, bro. De onda, te lo digo. Ok, señor. Al este... ¡Oy! Men, ¿hay gente ahí o no? Ok, señor. Menos, toalla. ¿Qué le pasa a este? Oh, stop. Está guay, está en tiro. Está en tiro. Bro. Pero dejen algo, ¿qué? ¡Dejen algo! ¿Qué pasó, pa? ¿Qué te dice dejen algo? Vengan, 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 vengan conmigo, vengan conmigo, vengan, vengan. ¡Vengan! Ya voy, ya. ¿Tu boca o acá? ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Hay uno! Se hizo detonar, wowey. Piss control, piss control, wowey. Se tiró para abajo el tubo, mira. Piss control, wowey. ¡Ahí! Men, men. ¡Ay! Me pegaron, me pegaron. ¡Ahí es! Cero humildad, men. ¿Por qué cero humildad? Estás loco, José. Ya no es el real, siempre voy a ser el mismo. Pase lo que pase. Yo no. Nope. Ok, nope. Huevonazo. Tienes que decir sí. Huevonazo, me dices. Huevonazo. Mira. Si me hagas así, te voy a derrumbar. No, bro, estoy muerto. No me digas. No me digas, te veo. Rójate, P. Me ayudan, me ayudan. Yo sí te doy, eh. Yo sí te lo doy. Me ayudan, carnalés. Yo también te lo doy. Cuidado con la tiradina, porque si voy a Perú y me dan 100.000 beats, te beso. No puedo salir, la coche de mi madre. Voy a comenzar a agarrar entonces. Voy a tirar eso. ¿Dónde está la gente, bro? ¿Los que yo tenía abajo? Comió, bajó. No, güey, le hice mierda a esto. ¡No! Acá. Tengo muy pocos más. Necesito matar a este vago. Necesito borrilearle. Vale, abrí la concha. Tu madre, ¿qué tanto? ¿Qué tanta vuelta? ¡No! Me caí un pedazo un poquito ahí. ¡No! ¡Más gente abajo! ¡Ay, no, no, Claudio! ¡Chill! ¡Coladino es! ¡Claro, un placer! ¡What the fuck! ¿Qué hace, men? ¡Estás loco! Están saliendo acá. ¡Oh, what the fuck! ¡What the fuck! Le pide 100 a 1. ¡No! No tengo mats, bro. ¡Ay, dale, wowi! ¿Qué está pasando? No te escucho matando a la gente. Si no, entro yo y lo mato yo. Decidí. Te lo quiero dejar. Así mata a alguien, loco. Dale. ¡Vamos! Cáete la boca. Con gol. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A mí no me hables mal! ¡Ay! No puedo saltar. Ven, ¿dónde está? Está acá arriba, creo. Ven, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cayendo a pedazos. Nos viene la zona, bro. ¡Ay, no! No tengo mats, bro. Yo sí tengo un full mats. Me tiro para abajo ahora, mats. Corta. ¡Pero sí, santo! ¿Qué ando? Dale, equipo, ganen. Ustedes pueden. Esta es. ¿Están arriba? 60 puntos de arena. No sé. Yo ya estoy arriba. ¡Ven al Wowi trascardeando! ¿Dónde están? Abajo tuyo. Dale, búscalo. Están en Machu Picchu. Busquen, busquen. ¿Lo encontraste? Dale, Ivan, tú puedes. ¡Laser, jet on, jod! ¡Laser, jet on! ¿Qué va a ser este, bro? ¿Quickscope? ¿Quickscope? ¿Puede ser? Allá. Allá. ¿Cómo le gustaría? ¿Qué? ¡Oh, te cago! ¡Madre, Abril! ¡Oh! Tengo el tracking, mirá. Afilado lo tengo, pa. Está guay, se le pegó el sniper. A ver, ¿un quickscope, un quickscope? ¿Puede ser? Déjamelo, déjamelo, Wowi. Déjamelo, déjamelo. Un quickscope, un quickscope. ¿Dónde está? Se regaló. Conmigo. No lo mate, no lo mate. No lo mate, que te voy a enseñar. ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¿Te das cuenta cómo son las cosas acá? ¡What the fuck! ¡What the fuck! Vos lo pedís. Vos lo pedís, bebé, y lo tenés. ¡Oh my God! Lo que vos pidas lo tenés. Ese fue buenísimo, ¿no? Lo vi. Acabo de ver.